También hemos pensado que ir cerrando este espacio, este ciclo, porque también nos parece un gesto político que mirarnos y encontrarnos desde este lugar es excepcional y no puede ser regla. O sea, está buenísimo que en este contexto, gracias a las redes Comillas Absolutas, hoy seamos muchas personas que nos podemos ver la cara y compartir un rato, pero desde nuestra idea de lo que es la educación pública no es esta la modalidad y no queremos migrar este espacio y estamos absolutamente en tensión con eso que también venía antes de la pandemia, se venía formando antes de la pandemia y hoy muchas veces nos sentimos muy interpelados, casi con las mismas palabras que una universidad privada. Y entonces, si tenemos 400 años como universidad, no puede ser solo un recuerdo, por lo menos para mí, me hago cargo de lo que digo yo. Hay una frase que a mí siempre me quedé pensando en muchas cosas, porque a uno les agradezco infinitamente la posibilidad de haber compartido con nosotros su recorrido, su experiencia, su reflexión. Me quedé pensando como dos cosas, ¿no? A mí siempre me parece que hay algunas preguntas que tienen cierta inocencia que pasan ante los ojos y por eso uno no la ve. Pero ¿cómo llegó el virus a los lugares que ustedes están planteando? O sea, ¿cómo es que el virus se focaliza en los barrios pobres, en las cárceles, no? O sea, ¿cómo puede ser que como grupo social, como clases sociales, como formación social, como lo que sea, digamos, no veamos que el virus no estaba ahí? ¿No? Algo tan escandalosamente manifiesto, como decir que el sistema, hay que hacer el aguante al sistema, como decías Alcira. Eso me parece como por un lado, ¿no? Y retomando otra cuestión, yo siempre por ahí con los estudiantes de grado o por el posgrado, tomo como una expresión que me parece muy clara, ¿no? Para dar cuenta cómo lo que imaginamos depende también de las expectativas heredadas, del resultado de la lucha de clases pasadas, ¿no? Que marcan un horizonte de lo posible, pero que no lo podemos transformar en dato eso. Eso también tiene que tensionarse y organizarse de otra manera. Yo siempre les digo, y en parte tiene que ver con mi biografía, bueno, mis abuelos soñaban la sociedad sin clases, mis viejos las vacaciones pagas, y yo, ¿no? ¿Pienso mi trabajo como un privilegio porque tengo un sueldo? ¿Pienso que estoy privilegiada porque tengo una casa con patio? O sea, me parece que ahí hay todo un tema donde uno mismo se queda atrapado en algún señuelo y es una lucha permanente porque un sueldo no es privilegio. No lo podemos pensar así desde el nivel de consideración, ¿no? No podemos pensar que es un privilegio tener un patio. Me parece que justamente lo que esto tiene que ponernos sobre la mesa es que así, bueno, por lo menos yo no puedo estar más y tengo muchísimo malestar. No tengo hambre, pero tengo muchísimo malestar porque estas no son las formas que quiero de vida. Y de eso creo, y ese fue el intento como de encontrarnos con otros pesimistas, pero que piensan en una organización reflexiva del pesimismo, como creo que alguien decía sobre Walter Benjamin, ¿no? O sea, una organización reflexiva de saber que, como dice Cisac, lo que viene al frente puede ser un tren, esa luz al final del túnel, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, ¿qué? Bueno, no sé, agradecerles infinitamente, anticiparles que creo que esta es la última instantánea, por lo menos por un tiempo, como digo, en otras condiciones las cosas se definen de otra manera y uno también piensa en sus prácticas y no quiere ser subsumida por lógicas que no tienen que ver con lo que uno piensa con la universidad pública, ¿sí? Bueno, infinitamente gracias a todos y que salgamos pronto. No sé, Liz, Luis, si quieren decir cerrar o los invitados o algo, todavía no nos... La Meli no nos echa, entonces quiere decir que estamos a tiempo, si no nos corta. Una sola cosa que quiero compartir con Eugenia, que obviamente que uno tampoco quiere que esto se reproduzca en el marco de la relación de la universidad pública, de la construcción de la relación social que la universidad pública tiene que hacer, la universidad en general y la pública en particular. Hemos luchado mucho para eso, para que no, que no se instale. Y como bien dijo, es un proceso. Y la pandemia ha dado oportunidades. También ha dado oportunidades para instalar lo peor. Obvio. Entonces hay que ser, hay que tener una vigilancia muy clara, a ver, estamos en el tema, digo, una vigilancia política muy clara que esto no se transforme en una herramienta de desrelacionalizarnos a nosotros con los estudiantes y entre nosotros como colectivo de docentes y con los estudiantes y por sobre todas las cosas, digamos, que afecte, digamos, inclusive la estabilidad laboral de tantas personas que dependen de la presencialidad. Más allá de que la presencialidad la valoramos, insisto, por la construcción de la relación social y política en la universidad. Que si no, no existe. Y yo voy por la relación, yo, más allá de que aprendan o no aprendan, que eso sí también lo espero, soy bastante conmigo con eso, pero quiero decir, lo que más me importa es que se construya una relación política. Si no, no hay posibilidad de lucha, por lo menos en nuestro sector de clase, ¿no? Me parece que no hay posibilidad de lucha. Así que está bueno como herramienta para vernos, pero que sea una herramienta que podamos prescindir. Bueno, muchas gracias, Lila, Leandro, Alcira. Fue muy fácil coordinar este encuentro, más allá de las interrupciones y las cuestiones de momento. Así que, bueno, gracias, Euge, gracias, Belu, también, por invitarnos a moderar y a todos quienes y todas quienes están participando. Creo que nos vamos con una sensación, al menos, de alivio. Y si el diálogo capaz no es posible, una buena aproximación, creo que logramos. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un espacio muy enriquecedor, Isabel. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Lilita. Chao. Chao. Te quiero.